Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master de The Minium desde Diablo 3 Bueno, un pequeño recordatorio, ¿vale? Al margen de que ya, evidentemente, hemos hecho todo lo que es la historia principal y hemos hecho también la expansión Es el hecho de que, bueno, viene Diablo 4, ¿vale? O sea, dentro de poco va a estar aquí y evidentemente nos lo vamos a gozar fuertemente Pero, de momento, pues he querido retomar un poquito lo que era este Diablo simplemente para tener dentro del canal lo que era la historia, ¿vale? Entonces, vamos a hacer hoy, yo creo, una falla en EFALEM y vamos a intentar hacer algunos contratos, ¿vale? De por sí las fallas se suelen llevar bastante tiempo, así que vamos a hacer una cosita que va a ser quitarnos, evidentemente, toda la mierda que llevo encima Para no perder la costumbre, así que, bueno, repárame todo, repáramelo todo, papá Y esto no lo tengo puesto porque no, no es plan, ¿vale? Y esto tampoco, y esto menos, y esto tampoco, y esto, y esto ¿Por qué tengo puestas las otras sombreras? ¿Solamente por el porcentaje? ¿Puede ser? Esto lo debí de pensar el otro día y dije, hostia, es que me viene muy bien Pero, no sé por qué lo pensé, que es lo peor ¿Será por el 14% de daño de la hidra? Mientras se canaliza en torbiñido tal, ¿infliges un 24% más de daño? Vale, sí Esto era una prueba, entonces Vale, pues entonces, lo que vamos a hacer va a ser Decirle a este buen señor que me recicle todo lo otro Que se recicle también esto Y que no te deje simplemente por aquí el tema este La autoridad de Auguil esta la vamos a dejar por aquí guardaica Con el resto de cosas que tengo guardadas Que realmente no son nada del otro mundo, ¿vale? Simplemente porque, ya sabéis, que me gusta guardar cosas Y vamos a ir a probar, a ver que tal se nos da La falla ¿Qué es una falla, Nefaleen? Pues un sitio donde matamos mucho durante un rato No tenemos la historia, ¿vale? No sé realmente a cuál me han mandado Pero... Adéntrate en las fallas y se te recompensará Que rebientes, gente Es lo que vienen a decir Vamos a ir a... Iba a hacerlo con el otro, pero... Pero va a ser Bueno, importante Esto no es la dificultad maestro, ¿vale? Porque en caso... Hay quien tiene más costumbre de... De diablo y tal Y vamos a hacer una cosita Antes de nada, ¿vale? Darme un segundito Que es... Bajarle un poquito el sonido al juego, ¿vale? Porque no sé por qué tengo la sensación de... De que está tronando Ya me lo dijiste Que en alguno de los vídeos El audio estaba un poquito fuerte No voy a recoger los objetos azules Solamente voy a ir recogiendo los... Solamente voy a ir recogiendo los... Los objetos amarillos O los naranjas, evidentemente ¿Vale? Porque... Voy a acabar hasta... Hasta el petate Que he empezado, ¿vale? Así que... Vamos a ver por aquí esto Y como veis Esto es bueno puestos Obvio ¿Qué le pasa a la gente? ¿Por qué me he golpeado así? ¿Qué le he hecho yo? Vale Ahí estamos He sueltado la hidra por si acaso Realmente... No creo que fuera... Ni siquiera necesario Pero bueno No lo visteis venir, ¿eh? Pues la he metido doblada, ¿eh? Ahora os quedáis todos ahí en la portecica Y vais muriendo Y yo os muerto desde la distancia Está topentado, ¿eh? Topentado Eh... Cuando estamos dentro de las fallas No hay bonus de muertes, creo O si había, no lo sé Pero... Al menos en el momento No he tenido sensación de ampliación Recuperamos un poquito Seguimos por aquí Vale Disculpadme que voy a ir a por la drone de sangre este Ahí Que ahora uno se apunta a lo demás Voy a recuperar un poquito de poder arcano Sangre Las esquilas de sangre estas Eh... Se van acumulando aquí abajo Veis que aparece 365 de 570 Y son simplemente una... Bueno, una especie de moneda Para que los dos pueden conseguir objetos De momento Yo hasta donde he visto Realmente he visto una parte De los objetos estos Me sigue pareciendo que el audio está un poco fuerte No lo sé Voy a bajar del audio del juego Y así lo comprego, ¿vale? A ver Vamos a hacer una cosita Que va a ser desde aquí Que voy a bajar el sonido ¿Vale? Directamente Voy a bajar el volumen general Al 80, por ejemplo Que eso normalmente lo manejo Desde la aplicación Pero Por lo que sea Me está dando la sensación De que está bastante alto Bien Entonces Bueno, porque estará alto Directamente Pero bueno Si a lo mejor se ha quedado demasiado flojo Pues luego después lo veré ¿Vale? Ya iré cuadrando Cómo grabar esto De una forma más correcta Para cuando estemos en partidas de estas Que es destruir, destruir y destruir Entonces Como os decía Luego el tema es Las esquinas de sangre Hasta donde Yo las he podido utilizar Es simplemente Para conseguir objetos Aleatorios De una determinada calidad Entonces No le he encontrado mucha utilidad Yo iré viendo luego Después más adelante Si Le encuentro Alguna otra utilidad De manera directa Pero de momento Pues No ha sido nada El otro mundo ¿Vale? Como veis A la derecha Se va arrellenando Una barrita Esta barrita de aquí Que es simplemente El porcentaje de falla Que ya he completado ¿Vale? Se puede dar el caso De que complete el piso Y todavía no haya completado La barra No es No es algo que no Que no pueda suceder Lo que sí Es que reviento Como No me lo maniano Y aquí pues Acostumbras a sacar Bastantes cositas Pero sobre todo Lo importante Son luego después El tema de los El tema de los Pergaminos O libros Llámalo X Son los que puedes Hacer Nuevos patrones Para el herrero O para el joyero No sé si habrá Para algún otro Pero en el momento Esos son los que yo he encontrado Y bueno Pues está bastante Rico nudo El tema Esto ya lo hemos cogido Y por aquí parece Que no hay ¿Ya está? Hacia abajo Ok Esta falla en concreto No tiene tiempo Con lo que estoy Yendo con calma Cuando coges Una falla superior Si que hay Como una especie De indicador Del tiempo que te falta Para completar la falla Y tienes que matar Más rápido Que lo que es ese tiempo Pero No es el caso Es una falla normal Porque no tengo Mucha piedra Así que tranquilamente No pasa nada Se recupera No tengo hasta recuperadito Venga Joder O sea Vaya Par de toñas Buenas que me han dado Venga Vamos por la mitad De la falla ahora mismo Esencia ¿Qué coño ha sido eso? Esencia legendaria Otro objeto Que me puede Incrementar el daño Otro 15% Por el tema De la piedra Esta Me parece Perfecho Aparte ahora Probaremos Porque conforme Vas haciendo Las fallas Estas Joder Me gustaría Tepetransportarme Gracias Conforme vas Haciendo fallas Te va saliendo Una tía Con la que puedes Subir el El tema De la gema Puedes ir incrementándole Hay una probabilidad De que funcione Por lo tanto Hay una probabilidad De que no funcione Y Vamos a ver Si tenemos Fuerte A ver No me ha traído No hace falta Bastante bien Esto Bastante limpio En general A Matizlar También la voy a quedar También Madre de dios Lo que destruye La hidra La hidra Es la leche Luego Aparte Te dan Dinerito Evidentemente Lo que estamos recogiendo Pero Se saca bastante pasta Pero con los contratos Se saca También Bien de De inerete O sea que Ahora lo veremos El tema de los contratos Y bueno Yo me iría diciendo El tema este Porque A ver Realmente diablo Es Es un mata Mata Mayor que el de Drakensan O sea Es un Es un mata Mata épico Simplemente Entonces ya me iréis diciendo Que Que os parece Vamos a soltar por aquí A nuestra amiga Que vaya destruyendo Para ahí detrás Por aquí detrás A este Beso Mi culillo Blanco Vale Ya está Vamos a ver Si podemos Si podemos Si podemos Que creo que no he podido Si Tienes los tetos Vale Bastante bien Una hidra por ahí Para reventarlos A todos Míralos como se queman Míralos como se queman Vale Bastante bien Estamos a punto de completar Ya la falla Cuando completamos La falla Lo que ocurre Es que aparece Un enemigo Digno Por decirlo de alguna forma O sea Un enemigo Top power pool Y eso va a tener que ser En el siguiente nivel Por lo que estoy viendo Como os digo Se puede dar el caso De que termines Antes el nivel Que la falla Vale Entonces pues Vamos a por la escena El magistrado Segundo nivel Y hay algunos niveles Que Se hace como un poco Aburrido El recorrerlo En el sentido De que no hay No hay apenas enemigos Si es como Pues que quiero completar La senda Por favor Déjenme Entonces Yo que sé Pero por norma general Hay algunos que he hecho De los bosques Y cosas por el estilo Que son súper chulos Porque vas prácticamente De pool en pool Reventando Y disfrutando Todo lo que son El tema De ver gente Morir a tu alrededor Que es un poco Lo que se basa Diablo Eres un flipado Con este Vamos a poder Completar Yo creo Ya Perfecto Hemos subido El nivel Recogemos Para aquí Cosas Y no conseguimos Completar todavía La falla Nos falta un poquito Vamos a ayudar Aquí al templario Que si no se nos queda Para ir atrasado Atrasado Vale Y vamos a A seguir por aquí Ábrete Césamo Dijo él Va Eso no me cuenta Para el bono Un arcón Arcón Con Con Los azules No los recojo Vale O sea Paso porque A ver Tengo hueco Tengo hueco Vale Pero Como no se como Se llegan a alargar El tema de Que hay veces Que se te hace Super largo El tema de De la falla Porque apenas Te salen enemigos Dignos Pues como no lo se Por donde se va a dar esto Prefiero Ir tranquilamente Coger Coger solamente Lo que son Los objetos Que me interesan Y listo Bueno Pues vamos a bajar Otro nivel más ¿Qué le vamos a hacer? Ahí estamos El guardián ¿Dónde está? Vale Viene por este lado Ok Quédate Quédate Un momento Rogel Quédate Quédate Ya está Se murió Y a su barco Le llamo Vale Ya está Piedra de falla Superior Con eso ya podemos Entrar a A la falla Superior Que simplemente Bueno Pues un poco Lo mismo Pero Pero mejor Como quien dice Vale Habla con Orek Que es la ciudad Polvo arcano Vamos a recogerlo Y yo creo que Está por aquí Vale Ok Vamos a subir El puntito este Que vamos a seguir Subiendo yo creo En resistencia a todo Porque quiero ser Un resistente Me resisto Vale Aventura no muerto Darle la vuelta Por si acaso Y Vámonos Disculpad Aquí Tenemos bastantes cositas De momento Tengo dos Que vamos a ver Que hay Vamos a ver Que hay ahí Porque estas dos Se mastican El ambiente Amigos Se masticó Vale Ya está 641 Inteligencias Por 561 Ya simplemente Con eso me interesa De flagración No utilizo Onda expansiva Tampoco Con lo que Nada Pierdo un poquito De poder arcano máximo Que no pasa nada Matar a todos los enemigos Con daño de frío Tiene un 16% De probabilidad De liberar Una nueva escarcha Bueno No utilizo solamente Daño de frío O sea que tampoco Va a ser algo Que me vaya a afectar Pero lo que sí Que me afecta Es que es Otro equipamiento Legendario Para estas gemas De puta madre Vale Y ahora vamos a ver Que tenemos aquí 474 de inteligencia Me va interesando Vale Pierdo Armadura Gano vitalidad Y pierdo Engarces Es lo malo Voy a perder 300 de inteligencia Así de gratis Es un 18% Más de daño Contra demonios Un metro más De recogida De oro Y afra de salud Bueno En general La verdad Que no es Nada del otro mundo El poder de tirael Pensaba yo Que iba a ser Algo un poquito Más No sé Pero la verdad Que es un poco Chusta Un poco Chusta Lo que pasa Que es un 15% Más de daño Que esa es la parte Que Bueno Habría que verlo No sé Si puedo En un momento dado Sacar los detalles Ahí vamos Vamos a ver El aumento de daño Por inteligencia Tengo un 7.422% Si yo me equipo esto Paso a tener 7.218 Lo cual Eh Y luego después Tenemos por aquí ya Los aumentos de daño Y todo este tipo de cosas ¿Vale? Probabilidad de golpe crítico Del 21% Que es bajito En líneas generales Eso se queda igual Daño por golpe crítico Daño de área Bla 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 Poder arcano máximo Tengo 111 Lo cual es Chusta Auténtica Y bueno La verdad Que no me dice Mucho Eh Tenemos el 15% De ese aumento Del daño Que vamos a mirar Un momentito Tenemos aumento Del daño Torbellino Rafa Aumenta el daño Que inflinges Un 15% Y reduce El daño Que sufre Es un 2% Ojo Porque me estoy dando cuenta De una cosa Dice El objeto legendario Que tengas equipado Mientras que no tengas Un bonus De conjunto activo No sé No sé si esto Me está afectando Porque como llevo Dos equipamientos Que suman Vale Vamos a hacer una cosa Me voy a quitar un momentito Esto y esto Y vamos a ver El aumento del daño Si igual Se queda Se queda como estaba O sea que No creo que Ataques por segundo Aumenta la velocidad No creo que me esté afectando En ese sentido No tengo ya nada más Que haga Que haga combo Así que No creo que me esté afectando Bueno Ha sido más Más cosa mía Que otra historia Pues entonces No sé Este 15% Más de daño Donde se aplica A ver Voy a quitarme Un momento esto Esto sigue igual Se ha quedado Exactamente igual Lo único que sufro Es el aumento Del daño Por inteligencia Pero Pero no veo Ningún otro bonificador Adicional Resistencia Si que suben Y todo ese tipo De cosa Pero Ya está Pues no sé Esta gema Entonces Como me afecta Disculpadme Que me haya entretenido Un poco con ello Pero es que realmente No entiendo muy bien Como aplica Ese porcentaje Sabéis Bueno Vamos a ver por aquí De lo que nos ha tocado Si hay algo Que nos interese Esta Podríamos intentar Ponerle Inteligencia Y ver Ver que ocurre Con ella No 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 Bueno Este me aumenta un poquito La inteligencia 12% más De daño en las habilidades arcanas En lugar de habilidades físicas Que realmente yo habilidades físicas no utilizo Y 104 puntos de experiencia Que bueno, ya a estas alturas no tan poco igual Pero el caso es que nos mejoran, ¿vale? Me voy a quedar con las otras Porque aunque pierdo daño Realmente no lo estoy perdiendo Lo estoy ganando, ¿vale? O sea que me voy a quedar con el otro Y lo que sí, la vida por golpe Que igual que hice con el otro La vamos a intentar intercambiar por otra habilidad, ¿vale? A ver qué sucede Y para todo lo demás Mastercard Realmente el resto de cosas no me No me dicen nada No me dicen nada el resto de objetos O sea que... Decidme algo Ya se ponen y me hablan, pero no Nada del otro mundo Vale, ok, pues todo lo demás fuera Disculpad si me he entretenido un poquito con el tema de Zen ¿Vale? Pero realmente es que me resultaba interesante el saber Esto realmente Como se está aplicando, ¿vale? Porque yo ahora mismo tengo tres objetos Cuatro objetos O sea que esto debería ser un 60% más de daño Y yo no veo por ningún lado que esto varíe para nada O sea, no sé Me varía la inteligencia Me vuelvo menos inteligente conforme me quito cosas Pero ya está Pero ya está O sea, al margen de eso no veo que esto afecte nada No sé Ay, ay Joder, qué susto, tío Que pensaba que las acababa de vender La madre que me parió ¿Era ese el cinturón? Y esta es la esencia, ¿no? Joder, qué susto Uf Pues os prometo que pensaba que lo había vendido, ¿eh? Y que me había quedado tan ancho, además Bueno, se podría recuperar en un momento dado Vale, esto vamos a quitarlo Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Yo qué sé Vamos a probarlo y a ver qué tal Pero no me dice nada, ¿eh? Y bueno Como el resto de objetos realmente no los quiero para nada Todo otro sí que lo vamos a... Vamos a reciclar Y nos vamos a quedar únicamente con el objeto este legendario Y evidentemente he modificado que no lo puedo vender de una, ¿vale? Vamos a hacer un poquito de recompensas con este señor Y a ver qué... Lo has demostrado ser digno de nuestra sangre Vale Hemos sacado otro... Otro complemento y vamos con las misiones, ¿vale? Vamos a hacer las misiones de aquí, por ejemplo Que son relativamente sencillas Son todas estas que van apareciendo Veis que aquí tenemos todos unos marcadores, ¿vale? Me dan 4.350.000 de experiencia El oro serían 35.000 Pero bueno, es lo de menos Y vamos a arrancar por aquí Esto no vamos a tardar, yo creo, mucho En hacerlo A no ser que nos toque alguna de estas misiones Que son un poquito más pesadas de hacer, ¿vale? Pero en principio Tenemos que entrar en el escondite de la legión Y reventarles la puta cabeza No sé si No, ¿verdad? Este no se camina Este es el asedio Va Vamos por este lado Vale, y aquí al contrario que en las fallas Aquí nos da igual el tema de matar o no matar, ¿vale? O sea, nuestro objetivo ahora mismo Es encontrar el escondite A estos sí que los vamos a ir matando, evidentemente A ver, atrás Más que nada por los objetos que nos puedan dar El resto Vamos a pasar de ellos un poco A no ser que se nos pongan muy en medio Que entonces tenemos que limpiarnos Simplemente para poder avanzar Pero solamente nos vamos a cargar a los élites ¿Vale? Aquí tenemos un grupito de élites Bueno, esto sí que Vamos a hacer un poco de limpia Vale, bien Perfecto Venga Nos sacamos otra Limpiamos un poco Y seguimos hacia la encena Vale, otro que nos interesa Aquí como veis sí que hay bono O sea que Aquí sé que se cuentan Los bonos de muerte Y todo ese tipo de cosas Lo cual está guay Y ya tenemos por aquí El acceso A esta zona No todas las misiones son iguales O sea que Puede que nos manden a A los mismos sitios Pero luego después Lo que hay que hacer en ellos Varía Necesito más poder Arcano Discuperamos aquí un poquito De poder Arcano Con nuestro señor Seguimos con nuestro combo Realmente aquí los objetos Ya os digo Me pasa lo mismo que con lo otro O sea No me interesa A mí lo que me interesa es Avanzar todo lo que pueda Y ya está Aquí lo que pasa es que Tengo que acabar con la legión perdida De los caídos Y por lo tanto No sé hasta qué punto Tendré que Hacerme con Determinados Con todo esto Aquí me imagino Que tendré que matar A todo el mundo Vamos Vamos por 105 En el combo Lo cual está bastante guay Y completado ¿Vale? Ya estaría Efectivamente Había que matar Todo lo que había por aquí Entonces Una vez que completamos una A la M ¿Veis que ya aparece aquí una completa? Pasamos a por la siguiente Ruinas de Corvus Vamos a ello Así que esto va como Bastante rápido en ese sentido Porque es misión 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 Y si no te entretienes mucho Porque realmente no te haga falta O porque no te encuentras Con demasiados enemigos Que realmente te merezcan la pena Va bastante rápido Esto no lo he escuchado No eran dioses No eran dioses Sino nuestros propios ancestros Dotados de una larga vida Magia y facultades Muy superiores a las nuestras Pero eran humanos Me pregunto si estas páginas Son la clave para recuperar sus poderes Vale Diario de Rakis Un poquito de explicación Que siempre viene bien Venga Vamos para allá Simplemente tengo que encontrar el portal Según esto Así que vamos a intentar Ir avanzando Lo más rápido posible El templario lo están dando Pero por todos lados Aquí se hay hélice Un poquito de poder Arcano Arcanu Vale Un poquito más de experiencia Ahora con el bono de experiencia Si que me interesa matar un poco Mínimamente Pero si que me interesa un poco Al menos Y ahí está el portal A los campos de matanza Ok Vale Pues ahora tenemos que completar El tema de los chamanes esclavos Tenemos que inspeccionar El arcón maldito Así que vamos a ello Esto es una Yrgenaz Tenemos que allí esto Vale Vale Los chamanes esclavos estos Se los tenemos que ir matando También Vamos a ir completando Todo de una Vamos a ir completando todo de una Porque aquí nos vamos a tener que marcar un top junto Para hacer Ahora ya hay otro chaman A ver si puedo subir ahí arriba Y si no pues le dejamos uno de estos Y que se queme Vale Pues ya está Reto completado Y aquí tenemos Y aquí tenemos nuestro Y aquí tenemos nuestro cofretito Venga Piso todo el peregrino Y Vale Podríamos volver otra vez a las ruinas Pero realmente No me hace falta Vamos a por el siguiente punto Veredas de los ahogados Vamos a ello Vamos por aquí un puntito más Reducción de costes Los recursos Podría subir al daño de área Que ya sabéis que me gusta también Pero Se va a quedar ahí Bien Vamos hacia arriba En el mapa Nos lo van marcando Evidentemente A donde tenemos que ir O sea que No hace falta que os calentéis mucho Sobre cual es el sitio Así se te voy a reventar la cabeza Porque eres un Un ser digno Que flipado es el colega Pero que es un punto flipado Vamos por aquí Vamos por adelante Vamos a evitar la acción a gas esta Porque me ralentizan Básicamente Voy a terminar con Z Muy interesante Esto si me lo podemos cargar Hay que ser un poco selectivo ¿Vale? Porque si no En este juego Evidentemente Te puedes tirar 425 años Solamente matando Porque Hay para elegir ¿Sabéis? O sea Ya está por aquí El acceso a esto Entremos pues Y tenemos que matar A todos los enemigos Del nivel Eso va a ser Fácil Pues espero Vamos a cogernos esto Para que sea Un extra Ahí hay un cofre taco Que lo vamos a abrir Un resplandeciente Eso puta madre Interesante Interesante Ah bueno Que no es en este nivel Tengo que meter a los del segundo nivel Pues entonces Espérate No nos entretengamos Vamos directamente A por el A por el segundo nivel Que si no Lo interesante Ya lo hemos hecho Ahí os queméis todos Venga vamos a ello A matar por aquí No te preocupes Ya me encargo yo Vale Bastante bien Eso no lo vamos a coger No interesa Por aquí si que tenemos que matar Porque tenemos que matar A todos los enemigos De la prueba ¿Vale? Así que Por aquí si que Tenemos que hacer un poquito De limpia De todo lo que haya Y partamos De la cabeza Pues ya estaría Perfecto Nos sacamos por aquí Otro objeto Y así es como se consigue El equipamiento Señores No tiene más Vamos por aquí Conseguimos un pequeño bonus De masacre He cogido la fuente Simplemente por Por pillar de aquí Esto Pero realmente No me hacía falta Vale Mata a todos los enemigos Del nivel Me faltan tres Que estarán por aquí Arriba Entonces Así con toda seguridad Efectivamente Aquí están los tres Y Mission accomplished Llamas de aquí esto Bastante bien Ha salido un video largo ¿Vale? Porque vamos ya por 31 Y me faltan todavía Unas cuantas cosas Por hacer Pero bueno Por lo menos Podemos ir viendo Que Aunque Aunque Me hubiera gustado Realmente no hay nada Que me mejore Pese a todo lo que hemos recogido Increíble Pero cierto Altos de Wersmart Nos faltan tres misiones Creo O dos No me he fijado A ver Dos misiones Así que venga Vamos a matar a Urzuel A nuestro querido amigo El vendido Uh Que peña hay aquí Interesante Para reventarlo en la cabeza Que guay Que bonito Que bonito Moriste Esperamos un poquito de poder Vale A bastante Tío Eres un flipado Lo que pasa es que le pega Al personaje este Es un flipado Realmente me lo está marcando allí O sea que Habrá que ir por este lado Si es que hay bajada por aquí Que no lo tenemos claro Me está dando sensaciones ¿No? No, no Vamos a ir por el otro Give me some Un poquito más de velocidad De movimiento Siempre viene bien Polvo Arcano Por mí Please Vale No puede pegar un salto allí abajo Y aparecer Ya directamente en el sitio Que guay estaría ¿Eh? Pues ignora a todos Es que podemos estar Veintisiete años Matando peña Un sitio para Coger por metro de velocidad Ahí vamos Corre plátano Venga Vamos a ello Bien, 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 bien Hola, Urzuel ¿Cómo estás? Mi maestro Ya Si no, no me contes tu vida ¿Qué llamas a C? Vamos Pronto los hijos De los demonios Desapareceréis Para siempre Los terminados Nadie amenaza a mi gente Nadie No tengo suficiente poder Hasta no Los hijos De los demonios No Muerte, hombre No me hace pavor Después del combate Que hice con tu papuchi Uff, más bien Eso pica, eh Y ya estaría Recojamos cosas Hostia Ha explotado ¿La otra vez había un explotado? No recordaba yo que explotaba Qué sangriento, ¿no? Qué muerte me hace indigna Vale Vámonos Me queda Isla de Cuenca Gris Que aparece como dos Completado Mata a Urzuel Y Urzuel No sé por qué me aparecen dos Como si fueran dos contratos diferentes Ah, bueno Será por el jefe Porque aquí, por ejemplo No he matado a Adria Que la podría haber matado Pero no la he matado ¿Por qué? Porque no me interesa No creí en las leyendas Pero son todas Porque no he hecho esta misión Esta isla Corrompe las entrañas No deberíamos haber venido ¿Por qué me detienes? ¿No oyes a la isla? Estoy llorando Hay que alimentarla Porque no tengo yo Estas Estas misiones Estas Ahora todos me llaman Héroe ¿Qué sabrán ellos? Los héroes No hacen cosas así ¿Para qué? Creen que los he liberado Pero no he hecho más Que condenar Los otros Bueno Bastante bien Venga, vamos hacia arriba Es como que No he hecho nada En esta zona, ¿sabéis? Vamos, si todo esto Fuera nuevo para mí No está todo ese que he pegado, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Me he estampado de boca Contra el muro Y ya está Qué pesado Venga, coño Yo por ahí A jugar con los hobbits Un rato Arbolizos Venga El evento está hecho Vale, tengo que Matar a todos los enemigos Del nivel 1 Así que Conciende enemigos Bastante bien Con los enemigos Puedo llevar Esperamos Parece que se han puesto todos en línea Para terminar hasta pronto, ¿no? ¿Qué dicen? Más caña por aquí Habría de mirar esto, ¿vale? Reducción del tiempo de reutilización O probabilidad de golpe crítico Más golpe crítico Reventemos 50 Madre mía Me está atacando un congrio gigante Qué bueno está el congrio Con barbadillo Mis bolsas están llenas Vamos a hombre Hazle hueco Hazle hueco Estas cosas te interesan Estas cosas tontos Estas cosas para comprar o no Pero el otro sí Tenemos por aquí Con nuestro combo ¿Espera? ¿Espera que no he dejado algo aquí? Parece que sí, ¿no? Ah, no Venga, llevamos 86 90 Día 1 Una inesperada ola Lanzó el barco contra las portas Y nos dejó para luz ¿Acaso los antiguos mitos inciertos? De todas formas Como nuestro plan Para estudiar este abyecto lugar Estaba en boca de todos Estoy convencido De que no tardarán En rescatarnos Mi investigación aguarda Pero esto es como si fuera El Atlántida O algo así O sea Yo de esta zona Os lo prometo Es como si no hubiera visto nunca nada Pero vale, ok Esto está ya todo Donedonete Así que Vámonos a ver a tirar él Que no te la recompensas Venga Vamos a hacerlo En el orden correcto ¿Vale? Vamos primero a reparar las cosas Y ahora vamos a ver por aquí Si tenemos algo que nos interese De entrada Ya os digo que De lo que había de antes No hay nada que me interese 158 El casco aparte No es una cosa Que tenga un interés Así inmediato En cambiarlo El amuleto No tiene inteligencia Realmente el amuleto No me dice nada No me dice nada No me dice nada No te líes No te líes A tomar viento Todo Porque realmente no hay nada Que me interese Y de hecho Me vas a reciclar esto ya A manubrio A manubrio A manubrio ¿Vale? Venga Vamos a recoger entonces El cofre de recompensas Bien hecho Toma la recompensa Ahí, ahí Ya has terminado Todos los contratos De estas tierras Pero hay más En otros lugares I know, I know Pero no para este vídeo Amigo Abramos esto Y como veis Ya van saliendo por aquí El diseño de Atrofia este Que puede estar bien O el asidero de Pender Ese No lo sé O sea Ahora vamos a mirar A ver esas trantes que son Porque Aquí te sale todo O sea Puede salirte algo Que realmente te Te interese O te pueden salir Auténticas ponzoñas Vale Vamos a ver El asidero de Pender Que no sé ni qué es eso El asidero de Pender Me imagino que será una armadura ¿No? Porque Magui Curamento Pila sombrío Puerta de Rockpedín Por aquí un montón Hay cosas que están Están generosas Para tenerlas ahí Para Otros personajes A ver Vamos a mirar por aquí ¿Qué es esto, amigo? Tiene tal 12% De velocidad de movimiento Ojo, eh Esto puede ser interesante Hacerlo Esto ya te está metiendo Obligatorio El daño de espinas Y la experiencia Pero este No te dice nada Simplemente 5 propiedades Aleatorias Y el 10 al 12 De tal Pues esto puede ser interesante Lo que pasa Que no tengo carne El ángel corrupto Pero lo probaremos Vale, a ver ¿Dónde? Al sidro de Pender Esto es Pues 6 propiedades Aleatorias mágicas Puede ser cualquier cosa Vale, bastante bien No me interesa mucho Escudo de cruzado legendario Y esto sería Una vara legendaria Esta si nos puede interesar La de la atrofia Vale Vamos a ver En varas A ver Nos vamos a venir para acá Vamos a cerrar todo Vamos a abrir varas Y vamos a ver Que tenemos por aquí La atrofia esta Esto sería 981 O sea, entre 981 y 1199 A 1175 Y 1490 De daño de fuego Y 5 propiedades mágicas ¿Sabéis el problema Que tiene esto? Que como no te caiga Inteligencia Lo mismo no te vale Para nada Pero vamos a intentarlo Vamos a forjarla A ver que ocurre Que me ha tocado Vitalidad En lugar de inteligencia Justo lo que Estábamos diciendo Justo lo que Estábamos diciendo Nada No me sirve mucho Vamos a forjar otra A ver si tengo suerte Ahora si me han salido Los 680 de inteligencia Aun así No es Todo lo buena Que yo esperaría No es todo lo buena Que yo esperaría Está bien Pero no es Le falta un poquito ¿Sabéis? Un poquito Esto lo bueno que tiene Es el 5% de velocidad de ataque Y la probabilidad De infligir Un 22% de daño De área Lo cual está guay Vamos a hacer una más A ver que ocurre Vale Esta ya me ha salido Con Con un engarce Adicional Otro% de revolución Eh Bueno 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 665 Estos son 680 Me interesa un poquito más Bueno Esta quizás sea la que mejor está Pero aún así Me 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 Así que bueno Voy a dejar por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Que os mole El tema este De De lo que son La recogida de objetos Porque no es otra cosa Y Nada Si os mola el tema Pues seguiremos con ello Nos vemos En el siguiente vídeo Chao chao